En Sálvame están desesperados hasta el punto de que tienen que perseguir a Rocío Flores por las esquinas para ver si con una palabra o incluso con una sola mueca pueden levantar a la audiencia. Hoy la dirección de Sálvame mandaba a Rafa Mora, el único y emplato un poco afín a la joven, para intentar hacerle una entrevista a traición por los pasillos de Mediaset. El colaborador no dudaba en señalar que solo obedecía órdenes y es que en todo momento no estaba demasiado de acuerdo con la situación y nervioso no dudaba en aclararlo, aunque eso sí, consciente de que se jugaba el pan, repetían las preguntas que por el pinganillo le iban diciendo. No obstante ahí estaba Gloria Camila y es que la tía de Rocío Flores puede que con más tablas que ella en la vida y en el mundo de la televisión se iba a colar en imagen para literalmente coger del brazo a su sobrina y arrancársela de los brazos a Sálvame. Al mismo tiempo le decía a Rafa Mora con educación, me la voy a llevar ya, qué trampa de verdad. Oye Gloria, ¿qué estamos currando? Le respondía un Rafa Mora que veía como Gloria Camila daba un golpe sobre la mesa, sacando de sus casillas a Patiño y a la fábrica de la tele.